En Chimichagua, los padres de familias de los alumnos de la institución educativa Francisco de Paula Santander, sede Juan XXIII, denuncian que sus hijos no están recibiendo las clases a conformidad debido a fallas en infraestructura del colegio, falta de agua y mal servicio de aseo y que hasta a los profesores les ha tocado realizar estas labores de limpieza. Estamos aquí con cada uno de los estudiantes que se encuentran hoy en un paro en la institución educativa que pertenece al Francisco de Paula Santander, el Juan XXIII. Aquí tenemos a todos los estudiantes, padres de familia, en la cual hoy manifiestan que se encuentran en el paro. ¿Motivo a qué? Aquí tenemos a una madre de familia que está inconforme porque la institución adolece de muchos servicios públicos tales como... El agua necesitamos aseadoras porque aquí, por la difícil dificultad de que no hay agua, los profesores han optado por dar nada más tres horas de clases. Se vienen a las seis y media, pero como no hay agua, deben empezar a... no hay aseadoras, perdón, deben empezar a barrer. Entonces, de las tres horas que dan, una se la gastan barriendo. O sea que los niños del Juan XXIII nada más están dando dos horas de clases diarias. Además de eso, la infraestructura de la institución no está adecuada. Por los racismos que se han hecho, las paredes se han rajado y si se vuelve a hacer otro y los niños están en horario de clases, es posible que esas paredes se caigan encima. Entonces, por eso tenemos el paro. El agua, la luz, aseadora, celador. Por no haber celador, aquí hasta los libros se los están robando. Hoy nuestros adultos mayores de 65 años que no tienen ningún tipo de ingreso se requiere y se necesita y desde el Congreso tramitaremos un proyecto de ley para generar un mínimo vital para su sostenibilidad en el tema de vivienda y alimentación. Desde allí seguiremos luchando para proteger así nuestros adultos mayores. Soy Nelson Alarcón, el profe, candidato al Senado de la República. Más educación, menos desigualdad, igual al profe Nelson Alarcón. Este 13 de marzo marca el logo de la Alianza Verde Centro Esperanza y el número 18 en el tarjetón del Senado.